Así es como dio inicio en el pabellón cultural de la república en Cabo San Lucas, la obra de teatro Jesucristo Superestrella, la cual se presentó con un éxito total durante tres días con un poco más de 70 artistas en escena, obra de teatro que ha marcado la vida de muchas generaciones, haciendo gala en esta ocasión de la modernidad y la tecnología empleada para la producción de esta gran puesta en escena. Estoy muy contento de presentar esta producción y esta nueva propuesta de Jesucristo Superestrella donde vemos un poco de tecnología, vemos modernidad, todo está completamente adaptado a la época actual. En escena tenemos 50 chavos y bueno, backstage tenemos otros 20, o sea que son 70 personas las que están participando y haciendo que Jesucristo Superestrella sea una realidad. La propuesta es muy vanguardista, estamos echando mano de la tecnología. Entonces presentar esta historia a la juventud, pero de una manera actual donde ellos se sientan identificados. Jesús, qué gusto es el tenerte frente a mí. Jesús, 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 Jesús. Informo para Tribuna Digital Irving Thomas